Karina Banda de fiesta por el cumpleaños de Carlos Ponce, mi persona favorita. Para Karina Banda, el 4 de septiembre se conmemora una fecha muy especial. Ese mismo día, hace 52 años, nacía en Puerto Rico el amor de su vida, Carlos Ponce. Emocionada por celebrar un cumpleaños más a su lado, la presentadora de Desiguales dedicó el día a su esposo entre festejos que llegaron hasta las redes sociales, en donde la mexicana no solo le envió un lindo mensaje, sino que también compartió con sus seguidores las fotos más bonitas de sus ratos más memorables en los meses recientes. Mi persona favorita está de cumpleaños, escribió Karina junto a una galería de fotos en la que nos mostró el festejo junto a su esposo. Carlos, siempre bromeando, intentó soplar la velita del pastel mientras Karina sonreía para la cámara. Pero detrás de ese momento están los ratos memorables, llenos de historia en la pareja que ha estado casada por cuatro años. Es en la cotidianeidad que Karina encuentra en Carlos al hombre de quien quedó enamorada por completo, y quiso mostrar al mundo cómo es que lo ve a través de su lente. El buen corazón de Carlos queda al descubierto al convivir con sus perritos Sask, Bruno y Casper. Karina y Carlos son de las parejas favoritas del espectáculo, un amor que surgió gracias a Lili Estefan, quien publicó una foto con la reportera de El Gordo y La Flaca, con la que Carlos quedó impactado. Pronto le pidió a La Flaca que los presentara y desde entonces son inseparables. Con esta felicitación, Karina publicó las fotos más románticas con las que grita al mundo entero lo mucho que ama a su esposo. ¡Suscríbete al canal!